Ni siquiera, ni siquiera, porque el salario, hoy puede tener un salario, pero mañana va a conservar ese empleo, esa es la pregunta. Igual me acusa de marrojeo, pero bueno, a un presidente de un club de fútbol que ha pedido créditos multimillonarios, si se los han dado. Claro que sí, lógico, logiquísimo, porque el señor Kaka o el señor Cristiano Ronaldo son maquinaria, es máquina, es un elemento de generar dinero. ¿Está claro eso? Clarísimo, es decir, invertir esa millonada en ese señor es como si una empresa invierte una máquina, esa cantidad en una máquina para producir botes, es decir, es un bien de capital. El señor Cristiano Ronaldo y el señor Kaka son bienes de capital y con lo cual se invierte en ellos. Pero tiene también riesgo, se puede lesionar, no sé, ojalá no, pero se puede lesionar. Estarán cubiertísimos con seguros ultramillonarios. Es quizás otro ángulo que podríamos comentar, ¿no? Como en una situación de crisis en la que estamos hablando de la pobreza, del golpeo a las clases medias, de la situación de angustia que vive tanta gente, del millón de familias que están todos sus integrantes en paro, hay esas cifras multimillonarias que se mueven en fichajes de fútbol, ¿no? Sí, pero bueno, eso más que el hecho en sí mismo, que desde determinados ámbitos se podría considerar como esceno, es desviar la atención de los problemas reales. Yo le encauzaría más por esa vía, ¿no? Los problemas son muy grandes, los problemas están allí. Y si se habla de intervenciones, hay urgencias, ¿no? Lo más importante para usted, Zara, ¿qué es lo que tendría que hacerse y no se esté haciendo en la situación económica? Pues básicamente dar cobertura a la gente que se está quedando sin nada con la crisis, que son mínimo más de 470.000 hogares. Articular mecanismos de protección, hay diferentes vías, coordinando comunidades autónomas o no, pero hay diferentes posibilidades para dar una respuesta efectiva a estos 470.000 hogares. ¿Se ha planteado dar un dinero, no? A las familias que no tienen ningún ingreso, a los que... Claro, son familias que no tienen ni trabajo ni ingreso de otro tipo de prestaciones sociales, siendo, lógicamente, una de las medidas para la crisis. Esto no va a hacer que la economía crezca en largo plazo. Yo creo, precisamente, que los famosos 400 euros que se están discutiendo, que yo creo que acabarán siendo más, va por esta línea. Es decir, un subsidio y subsistencia. Yo creo que la evolución de esta película será meter en el mismo saco pensiones mínimas, subsidios de paro, rentas de inserción. Llegar a una cantidad mínima de subsistencia que te permita una mínima supervivencia. Castilla-La Mancha han hecho eso, ¿no? A los parados que no cobran precedentes de desempleo, darles una ayuda. Algo así. Sí, en Cataluña también hay una cosa parecida, pero yo creo que esto se va a estandarizar. Santiago, tenemos que terminar. Dígame, si estuviera en su mano tomar una, dos, tres medidas, no sé... ¿En España? ¿En España hoy? Imposible, nada, no se puede hacer nada. Eso tiene que ser global. Tiene que ser global. Bueno, pues, en términos globales, dígame. Vamos a ver, España es el 2% del PIB mundial y el 10% del PIB de la Unión Europea. Punto. Eso es España. O sea, España no tiene peso. Bueno, pues ya que subimos un peldaño. Primera cosa que habría que hacer, sacar toda la porquería que hay en los bancos. Eso es absolutamente básico, absolutamente fundamental. De todos los bancos de todo el mundo, ¿eh? En segundo lugar, crear una cesta de monedas, o sea, el dólar, sacarlo como unidad de cuenta, unidad de reserva, unidad de... etcétera, etcétera, y crear una cesta de monedas que tenga... O sea, diría, ¿esto es lo que dicen los chinos? Pues sí, esto es lo que dicen los chinos. En tercer lugar, estudiar aquellas actividades que son actividades de futuro. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, logística, por ejemplo, biotecnología, por ejemplo, reparación, reciclaje, recuperación, etcétera, etcétera. Enviar fotitos por el móvil, esto no va a sacarnos de ninguna situación. O sea, cambiar lo que ha sido el sistema productivo. Y en cuarto lugar, decirle a la gente, oiga, usted no va a poder embarcarse en un megacrédito para irse de vacaciones. Luis, usted ya ha dicho, dar prestación social a aquellas familias que en ese momento no tienen nada, ¿qué otras cosas habría que hacer? Coincido que es una situación que requiere medidas estructurales y medidas coyunturales, ¿no? Y sin medidas estructurales es difícil que el crecimiento sea sostenido a largo plazo. Y entre ellas, desde luego, coincido en la diversificación del sistema productivo a través de diferentes políticas, a través de diferentes tipos de regulación. Pero un tema muy importante que yo creo que no acaba de cuajar es reforzar el diálogo social, básicamente, ¿no? Hay muchos de los elementos que se están discutiendo sobre el dualismo en el mercado de trabajo, los costes laborales, los cambios en ese modelo productivo que requieren de un diálogo social amplio y consistente. Muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Encantado de que hayan podido estar aquí en el debate CN+. A ustedes, gracias por estar ahí. Si quieren, nos vemos el próximo día con otro tema de su interés, con otros dos invitados, como siempre aquí en el debate CN+. Hasta mañana.